No puedo acompañarte, padre. Valor, hijo mío. Tú espera aquí. Estaré de vuelta cuando esta manecilla llegue a Arnaud. Eso es mucho. No es tanto. Cuando vuelva, veremos los fuegos artificiales. Y Arnaud, nada de explorar. Sí, padre. Muy buenas a todos, compañeros. ¿Qué tal está? Soy Exner y estamos en un nuevo video de Assassin's Creed. Y bueno, aquí estamos en el primer episodio de lo que viene siendo una serie bastante especial. Y una serie que es la que voy a traer al canal el modo campaña de Assassin's Creed. Y bueno, aquí vemos el comienzo en el que el padre se tiene que ir. Y bueno, vamos a ver qué tal sale la historia. Tengo que confesar de que ya he jugado las primeras dos misiones debido a que... Pero bueno, tengo que confesar de que he jugado las primeras dos misiones. Pero bueno, como ya he comentado en el video anterior de GTA, no he podido subirlas, no he podido grabarlas bien. Ya que he tenido que jugarlas varias veces, pero he tenido problemas con sonidos, con problemas de grabación. Y bueno, espero que esa vez salga bien. Y bueno, ya sé un poco lo que tengo que hacer, así que... Intentaré no hacer ese spoiler. Y bueno, me callaré en lo que viene siendo animaciones y todo esto. Bueno. Aquí tenemos el protagonista, que estamos en un recuerdo. La emisión se llama Recuerdo 1, en Secu... No, perdón. Episodio 1, Recuerdo 1 o algo así. Es un recuerdo, me imagino que más adelante jugaremos con un personaje bien grande, estirado y adulto. Pero bueno. Porque no puede robar una. Estamos aquí persiguiendo a la chica esta. Y bueno, hemos tenido que robar una manzana. Rompe el campo visual de tus últimos perseguidores para crear tu última posición conocida. Posición conocida. Vamos, no se lea. Es que no sabes cuál es el castigo por robar. Es que no sabes cuál es el castigo por robar. Deja eso, ahora. Recomendado que me vaya a esconderme aquí, a ver si me ve. A ver. Ya sabes. Habla con la chica. ¿Quién será la chica, eh? Aquí hay compañero con 9 o 10 años, ya está en plan pim, pam. Bueno, 9 o 10 años, no sé cuántos han sentado. Mueve el culo hasta aquí, Aon. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un latón? No, señor, perdón. No, no he entendido. Ah, vale, tengo que repetir la misión. Vale, vale. Ay, Dios mío. Ladrón, devuelve eso. Sí, 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 rompe el campo visual. Nada, que se me ha ido ahí un poco la olla y no he visto. Vamos a escondernos de aquí. Creo que no me va a ver aquí dentro, ¿no? Está sospechando, pero no creo que me vea. La verdad, estoy aquí hundido dentro de una caseta. Cuando el icono que sea encima de los enemigos o se cubra de amarillo, esos sospecharán de ti. Cuando se cubra el completo del rojo, estarán en conflicto. Nada, ya está, ya. Vamos a escondernos de aquí, a ver si encontramos a la chica esa. Nada, olvídame. Yo voy con ella por aquí. ¿Viste sus caras cuando robamos la manzana? Soy Arnaud. Elise. He venido con mi padre. Y yo... Está tratando algo con el rey. ¿Y qué hacemos ahora? Escucha. Tranquilo, no van a buscarnos aquí. Es culpa mía, yo... Soy el que cogió la manzana. Vamos a ver a dónde van. La verdad que tengo que decir que se me hace un poco difícil comentar esto debido a que ya he jugado la misión y, bueno, sé lo que va a pasar y todo eso. Pero, bueno, intentaré subir los siguientes episodios de manera que no sepa lo que vaya a pasar y que no me pueda hacer otro spoiler ahora mismo. ¿Padre? En los comentarios. Ven, hija. Vamos. ¿Padre? Ven aquí, chico. Arnaud. ¡Qué horrible! ¡Oh, Dios mío! ¡Arnaud! ¡No es posible! ¡Mírame! Bueno, tenemos aquí la típica historia en la que el joven tiene un padre que es asesinado cuando es joven. Y me imagino que más adelante buscaremos venganza o algo así parecido, ¿no? Me imagino porque son las típicas historias de lo que viene siendo Hollywood y que también ha trasladado un poco a los videojuegos. Es el primer Assassin's Creed que juego, así que si me veis manqueando un poco, que no os extrañe, no sé muy bien cómo es la dinámica del juego y todo esto. Entonces, tres años después, aquí ya tenemos al hombre hecho y derecho, con su relojito, me cayó. No ganas limpiamente a las cartas e intentas robarme, bastardo. Tranquilo, Víctor, solo he venido a por mi reloj. Es mi reloj, yo me lo gané. En un mundo justo, Víctor, estaríamos de acuerdo, pero no es un mundo justo, es Francia. Eres hombre muerto. No te precipites, vas a hacerte daño. He tenido una plácida charla con tu hermano. Hugo, busca a los mariscales. Un momento. ¡Lo tengo, Víctor! Vamos para allá. Hostia, cómo corre, ¿no? 25 metros ya me ha sacado ahí en un segundo. Vamos para allá. Aquí empieza lo que viene siendo el parkour. Creo que también me persiguen por detrás, pero bueno. Ahí está. Hay pisarse por arriba o por abajo. Con círculo y pensé que era por... Disculpe, madame. Ah, no, hay que ir a acercar, sí. Vale, vale, vale. Caballeros, podemos llegar a un entendimiento. No conozco muy bien la dinámica del juego, entonces... Lo siento mucho, no está domesticado. Hay que pasar a hacer las misiones y todo esto, pero bueno. Creo que... Creo que a medida que vaya jugando, pues iré mejorando en mis técnicas. ¿Dónde está el tipo de salga? Vamos en el mercado de la ciudad. Creo que... No es solo tiene una ciudad, sino que tiene varias que hay que ir. Pues a medida que vas avanzando, me escurre. Ahí va, ahí va. Me ha gustado un poco el vestido, de verdad. Un herrero tonto como tú no sabrá ni mirar la hora. Ven aquí y repíteme eso. Ah, no. Corre, mejor que corre. De un tipo como ese no me quiero yo. A ver si podemos ir por aquí. ¿Aguantas o hacemos un descanso? Ah, me gusta este... Tengo que decir que la verdad que me gustan estos tipos de personajes. A ver si me puedo esconder aquí. Imagino que... No dejes que te ataquen. Bueno, sí, yo creo que no está escondido, ¿no? Están sospechando de mí por ahí, pero bueno, no creo que me vean aquí arriba, la verdad. A ver si... Eso es como en el GTA, cuando te persigue la policía, tienes que esconderte. No dejes que te ataquen, objetivo cumplido. Ya está, perfecto. La está en amarillo. Voy a esperar a que se me vea un poco este amarillo. Nada, como iba diciendo, a medida que vaya avanzando con el juego, pues iré mejorando, creo yo. Y nada, puede ser que dentro de... Que de vez en cuando en el vídeo veréis algún corte o algo. No es que esté utilizando trucos ni nada parecido. Es que tengo problemas con la grabación. Ahí está. La verdad es que me encanta en este juego el tema del parkour. La verdad es que es algo que me encanta. Siempre me ha gustado el parkour y siempre me hubiese gustado aprenderlo. Pero yo soy de esas personas que no se atreverían después en ese momento a hacer algo si tienes posibilidad de hacerte daño. Si es verdad que me encanta escalar a árboles y todo eso, y lo hago, pero... Lo que viene siendo el parkour ya me parece algo un poquito más fuera de mi alcance. Nada, contándoles aquí un poco de mi vida, la verdad. ¿Puedes saber dónde demonios has estado? ¡Ja! ¡Ya te tengo, canalla! Es solo un pequeño malentendido, nada que... Tu señora coge a un vulgar criminal. Entró en mi casa a plena luz del día y me robó el reloj. ¿Es eso cierto? Estoy seguro de que los oficiales estarán dispuestos a aclararlo. ¿Aclarar qué, Olivia? Eh, una acusación muy grave contra vuestro pupilo, señor. ¡Me ha robado! ¡Ja! ¿Qué concretamente? Espérame en mi biblioteca. Bueno. Aquí tenemos una mujer... No me vienes de esa forma. Víctor hace trampas al faro, lo sabe todo el mundo. Ah, no. Me imagino que sea su madre, ¿no? ¿Con quién hablas? Con nadie, Messi. Te alegrará saber que he convencido a Olivier para no llamar a los oficiales. Otra vez. Je vous remercie, monsieur. Y ya van... ¿Seis veces? ¿Siete? Podrías buscar una afición más saludable. Lo cierto es que las cartas me motivan a respirar aire fresco y hacer ejercicio. Ya hablaremos de esto luego. Tengo asuntos que tratar en la ciudad y antes debo recoger a Elis. ¿Elis está aquí? Solo esta noche. Volverá a París a primera hora. Debería acompañarla, ¿no cree? ¿Con usted tan ocupado? Con uno de vosotros suelto es suficiente. Quédate y mira si Olivier tiene tareas para ti. Seguro que tiene. ¿Qué has dicho? Mis recuerdos para Elis. Bueno, ya tengo ya la primera... Ah, secuencia era, no episodio. Bueno, ya tenemos la primera suspensión pasada y bueno, vamos a jugar otra porque no quiero que se me haga corto el vídeo ya que... Bueno, creo que sea un vídeo un poquito más largo, es de como media hora. Y bueno, la de Elis esta es la chica que hemos visto antes, la niña también que hemos conocido robando la manzana y todo eso. Antes de que muera el padre del protagonista. Y bueno, vamos a ir en busca de ella, a ver si la encontramos, ¿no? Digo yo. ¿Te han echado ya a la calle? Eso sí que te encantaría, ¿verdad? Romperías mi corazón. Olivier, si no estuviera aquí, ¿quién haría todo tu trabajo? Cepilla a los caballos, chico. Ponte a ello. Certains mondes, monsieur. Bueno, si habéis visto un pequeño... Bueno, decir de que si me... Si habéis visto un pequeño corte, se debe a que, como ya he hecho las primeras dos misiones, me ha saltado directamente a la primera misión, me ha saltado directamente a la tercera. ¿Dónde está el carro? A ver, ¿por dónde puedo bajar? Sí, al carro baja, ¿dónde está el carro baja? Sí, así que es a lejos, ¿no? Bueno, y me ha saltado directamente a la tercera misión, después de la primera, y bueno, he tenido que llegar a esta y volver a la... A la misión, a la segunda misión. Parece que el nogal es un acabado muy popular. Hay un carruaje en el que, bueno, alguien se ha olvidado de una carta atrás o tiene que llegar a una carrera. ¿Quién conduce esa carroza? ¿Vente? Vamos para allá a ver si la cogemos, ¿no? Así que corre, ¿no? Corre más que un caballo por el compañero aquí, ¿no? Vamos allá. A ver. Seguir. Se ha parado, se ha parado. ¿Me siente la sea? Se ha equivocado, ¿eh, aquí, compañero? Lo que necesito es verlo desde lo alto. Uy, 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 uy. Empieza el parkour, empieza lo bueno. Empieza lo bueno. Parkour arriba, parkour abajo. Parkour arriba, parkour abajo. Parkour arriba, parkour... Vale, ya me caí, ya. Hombre, compañeros de Tales Aires, ¿eh? ¿Todo bien? La verdad que el parkour aquí, o sea, lo han hecho bastante bien, pero... Tiene algunas cosas que son un poco irrealistas, la verdad. Como algunos saltos... O algunos sitios por donde sube, pero bueno. El resto, la verdad que está bastante bien el parkour. El parkour y las físicas están bastante bien. O sea, muy bien logradas y... Es lo que, bueno, es lo que caracteriza a Assassin's Creed, ¿no? Que yo sepa, o sea... Trepar, trepar. Vale, aquí solo hay que subir con... Salta. Impulso en pared. Subir. Eso se llama la vista de águila. Eso ya... Hay que darla sincronizada. Ahí, llegamos a esta parte de la ciudad. ¿Para cómo mola? Me diréis que no, la verdad. O sea, mola, pero... Caga, por lo que será. Habrá gente a la que no le gustará tanto, habrá gente que le gustará menos, más, pero... Molar, mola el juego. Mucho. Y gráficamente también... Increíble. Y va. Los estados generales. 5 de mayo de 1789. Es ese de ahí. Adelante. R2, círculo. Uy, guacho. Pero que hace una paja ahí. Sal de hembre. Baja. Buah, cómo mola. Me diréis que no, la verdad. La verdad que lo que me impresiona en este juego, antes de lo de la vista de águila... Lo que me impresiona en este juego es que la última vez que jugué a esa misión, bueno, la tuve que jugar dos veces, era de noche. O sea, y ahora es de día. Es un detalle bastante interesante, la verdad. Vale, pulsa triángulo para usar la vista de águila. Y localizar a los guardias que hay a tu alrededor. Una fiesta privada, así que creo que no puedo enterar. Ahí va, pero la última vez tenía que ir por otro sitio yo. Porque hay algo raro. No, no, no. Hostia, no me jodas. Ha sido la última vez. Con que a la cola. ¿Cómo llevo yo hasta el otro lado ahora? A ver. ¿Puedo subir por aquí? Vale, sí puedo subir por aquí. Eso mola, eso mola. A ver, ¿por dónde hay guardias? Sí, está lleno esto de guardias, tío. Está lleno de guardias. Vale, esos están dentro, ¿no? Sí, bueno, vamos por aquí. Pero la última vez era más fácil que yo sepa. Vale, no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto. A ver si me puedo meter por aquí. Métete, 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 métete. Perfecto, zona segura. Las zonas verdes en el mapa ya me he aprendido que son zonas seguras, creo. Donde no hay guardias. Pero vamos a ir por aquí atrás. Porque he visto que hay un... No, de igual, había un tesoro por ahí. Pero bueno, ya olvidé. Hay que olvidarlo. Seguir adelante. ¿Y esta puerta de aquí? Hay que abrirla, hay que abrirla. Interactuar. ¿Qué hace? Interactúa. ¿Pero por qué no interactúa? Ah, vale, ahora. Tengo un poco... Ah, amigo, que no es otra misión. Esa es la... Bueno, a ver. Seguí un poco aquí confundido. Encuentra del hacer. Ah, vale, vale. No, es que la misión que había... Que había visto... La que decía que era de noche era... Era otra misión. Me ha confundido, me ha confundido. Entendido. Vamos para arriba. No creo que yo sepa. No hay guardias por aquí, ¿no? No. No. Encuentra. Ah, espera. ¿Entiendes algo de todo esto? Dios, no terminará nunca. La vista de Aguirre a resaltar los objetos y enemigos y blancos que hay a todo alrededor. No lo encuentro, la verdad. No sé dónde está. No sé si me puedo poner un poquito más para adelante. No, no puedo. Pero honorario. A ver. No lo veo, la verdad. ¿Dónde está? Déjenme meter por aquí un poco. A ver si... No encuentro. Ahí está. Por fin. Otra vez estos dos. Deben de haberme seguido desde la hacienda. A la vez que siente un miedo generalizado. Ambas ideas... ¿Y ahora qué? ¿Para dónde voy? A menos que lo expliquen... ¿Me voy por aquí, no? Me imagino que puedo ir por aquí. No, no puedo ir por aquí. Esto debe salir de aquí. A ver si me voy por aquí arriba, a ver. No, por esa misión no me acordaba muy bien, la verdad, pero bueno. Que la última vez que... No recordaba yo haber jugado esa misión, pero bueno. O sea... Sí recuerdo, pero no muy bien lo que tengo que hacer. Pero bueno. A ver, si no encuentro. ¿Y quién o qué ocupará su lugar? ¿Otro rey? ¿Un consejo de notables? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Una tregua? ¿De qué demonios están hablando? Poder. Bueno, bueno. Podemos resolverlo sin recurrir a la violencia, ¿no crees? ¡A por él, Hugo! Uy, va, se ha ganado el meito. Pues supongo que no. Hostia. ¡Otrápalo, Hugo! Ahí va. Un poco inútil el tipo ese, ¿no? Cuidado, Tarugo. ¡Oh! ¡Feliz! ¡Seamos que sabes hacer, chico! ¡Uy, va! ¡Bim, bam, bim, bam! Nada, y además, por fin, tío. No es tu día, ¿eh, Víctor? Por ustedes, caballeros. ¡Tú, chico! ¡Alto! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, huir! Me voy de aquí. Los guardias en azul son la policía. Si los atacas o matas a alguien en su campo visual, te atacarán. ¡Se está escapando! Y va. Me tengo que ir de aquí. Yo creo que con el partir ya los dejo atrás, ¿no? O sea, yo no soy mucho de luchar, pero bueno. Ojo, ojo, me he metido aquí en una cerrada. Vamos de aquí. Voy de aquí, tío. ¡Sube! Hostia. ¡Uy, uy, 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 uy! Sube por aquí. ¡Sube! Vale, vale. Aquí ya que ya me siento bastante seguro, ¿ya? Porque es mi... Mi... ¡Ostia! Oigo, a jugador de suerte sincronizado. Bueno, debéis de saber que hacer el grid es una... Creo que una vuelta atrás al... Al pasado mediante una sincronización en la de que una persona de la actualidad, de... De hoy en día, se mete en el papel de... De una persona de... De antes. Y... Yo quedo con esa gente. ¿Con este juego o qué? Así voy a ver si lo puedo quedar. Ajá... Ajá. Tengo como a esquivar ahí, ¿ya? Ahora, pegale, 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 pegale. ¡�ube, ya, ya! Usted, ya, 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 ya... Usted... Estía, pero si no te met�lı the path. ¡Oh, tía! Usted, ya, padre. O sea, cómo se... ¿ ocurre con todas las cosas, tío? Usted, ya.. Pastó. que bugueada, que bugueada se me buguea en el primer episodio venga ya una cosa no es poder grabar y otra cosa ya es que no te buguea el juego a ver escapa de la zona esa es una zona segura ya, creo que ya ha escapado y el tesoro ese me imagino que será ahí dentro dentro de la casa a ver salta por ahí a ver si puedo ir por la cuerda esa uy que guapo tío se han pasado en todo me encontraré con ellos en casa supongo he llegado a la casa sin darme cuenta tío frecuencia 1, recuerdo 2 está bueno, perfecto, esa ya me ha pasado el recuerdo 2 y bueno, yo creo que lo voy a dejar por aquí o sea, no sé si seguir un poquito más adelante o no pero bueno, creo que creo que lo voy a dejar por aquí ya hemos tenido bastante por el primer episodio y bueno, espero que os haya gustado darle al like si queréis ver más y bueno, favoritos también si os ha gustado bastante y bueno, suscribiros si no lo estáis para seguir viendo lo que continúa, como continúa el juego y nada, espero que os haya gustado y hasta la próxima